He escuchado muchas historias de personas que han venido a este país, e historias de éxito. Pero fíjense que todas estas historias siempre han llevado un sacrificio, un gran esfuerzo. Yo conozco personas que se han venido desde muy jóvenes, sin familia, sin conocer a nadie aquí. Les ha tocado dormir, llevando un puente, y ahora son personas que son hombres de negocios, que pueden ofrecer empleos a otras personas que han formado una familia. Conozco personas que han venido inclusive con su familia, y les ha tocado sufrir a veces separaciones, a veces privaciones, que lo que vienen se adaptan a sufrir para agarrar un trabajo y poderse establecer. Son sacrificios. Pero casi siempre la respuesta ha sido la misma. Es el venir para ofrecer algo mejor a nuestra familia, a nuestros hijos. Esa es la intención. Y en verdad que ese sacrificio da fruto con los hijos porque ahí se pueden preparar, ¿verdad? Y esos hijos han crecido y se han formado aquí y ahorita hay personas de bien. Esos hijos se han convertido en doctores, arquitectos, ingenieros, maestros, enfermeras, sacerdotes, senadores. Tenemos, hemos dado a este país grandes personas para que sigan construyendo la grandeza de este país. Y sigamos siendo una casa abierta para todos los demás que buscan ese futuro para sus familias. Pero, ¿saben una cosa? He estado reflexionando en algo. Ese sacrificio no llega a su turno si no es por el sacrificio de los hijos también. También los jóvenes tienen que hacer un gran esfuerzo. Porque no porque vayan a la escuela ya automáticamente ya se convirtieron en profesionistas, ¿verdad? Ellos tienen que esforzarse también. O díganme que no, los jóvenes que están aquí, los estudiantes. Hay que asistir siempre a clases. Si no, lo pueden hacer hasta regresar y empezar de nuevo. Pero aparte hay que prepararse. Hay que ir y poner atención, ¿verdad? Estudiar. Prepararse para los exámenes. Y luego están hasta los famosos rubrics. Que todavía cada maestro les entrega sus requisitos. Y hay que ponerse para darles gusto como ellos quieren, para que te formen. Entonces, es un proceso que ¿cuánto tiempo toma? ¿Días? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Años? ¿Verdad? Pero al final. Todo cobra sentido. Todo. Porque ese sacrificio que hicieron los padres y ese sacrificio que ustedes hicieron cobra sentido. Se vuelven personas útiles para la sociedad. Personas en quienes nos podemos apoyar y confiar que tenemos un futuro como nación. Para el bien de todos. ¿Verdad? ¿Saben de una cosa? Dios. Dios quiere que nuestra historia no termine. Ha deseado para nosotros la vida eterna. Y no es cariño que sacrificara a su propio hijo para darnos esa oportunidad. Por eso Jesucristo en el Evangelio de Dios. Yo soy el pan vivo vacado del cielo. El que toma de este pan vivirá para siempre. Y quiero escutarles unas palabras de San Juan Pablo II. que dice en una de las que dice en una de las que dice en una de sus encíclicas. Cristo. ¿Realmente presente bajo los pelos de simples y materiales apariencias? Cristo pan. Cristo vino, es verdadera comida y verdadera bebida para el hombre que tiene hambre y sed de lo infinito. Solo Él, Cristo, puede colmar la necesidad de eternidad del corazón humano. Se nos ha dado la gran oportunidad a través del sacrificio. Pero ahora, no basta simplemente con asistir. Tenemos que asistir asiduamente, no basta con la primera comunión. Hay que asistir, pero no basta con asistir y recibirlo en su cuerpo y en su sangre. ¿Qué hay que hacer? Hay que dejarnos transformar. Hay que abrir los oídos de nuestro corazón para grabar en nuestro corazón cada una de las palabras que se dicen en la Santa Misa. Y que esas palabras nos las llevemos y nos dejemos transformar. No va a tomar un día, ni dos, ni semanas, ni meses. Va a tomar años. Pero al final, es igual, vale la pena dejarnos transformar. Es un proceso. Así como los jóvenes pasan por junior y high school y college, también nosotros vamos a decidir que dejarnos transformar va a ser un proceso que tenemos que entender. Primero, hay que dejar transformar nuestra manera de pensar. Después de que cayemos nuestra manera de pensar, hay que transformar nuestra manera de hablar. Y ya cuando lo vamos a transformar en tu manera de hablar, hay que transformar nuestra manera de actuar. El Señor cuenta con nosotros para actuar en este punto. Asentemos pues su sacrificio al acercarnos a tu lugar y dejámonos transformar por el juego de su amor.